¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Ojo al miércoles que tenemos por delante, porque hoy pueden pasar dos cosas bastante importantes para el FC Barcelona. La primera de ellas es que Erika Vidal puede presentar su dimisión como director deportivo de la entidad azulgrana. La segunda de ellas, Bartomeu puede echarle. ¡Comenzamos! Bueno, como la mayoría de vosotros ya sabréis, ayer Leo Messi estalló. Es poco de hablar en argentino fuera del terreno de juego, pero cada vez que habla pueden saltar las alarmas. Y ayer saltaron. Y todo por esta entrevista que dio Erika Vidal a los compañeros del diario Sport. En ella, y citamos textualmente, el responsable del área deportiva explica que muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho. Declaraciones incendiadas de Vidal a las que Leo Messi respondió. Y lo hizo a través de Instagram. Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. La primera, en la frente. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva, ahí habla ya directamente de Avidal, también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman. Por último, creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres. Se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas. Tremendo revés el que le mete el argentino a Erika Vidal. Y si os digo mi opinión, demasiado poco ha rajado Messi para todo lo que ha pasado últimamente en el FC Barcelona. Ya no os hablo de este encontronazo contra Vidal, sino desde una perspectiva general de un club que, en mi opinión, no ha aprovechado todo lo que pueda aprovechar a un jugador como Leo Messi. Creo que la mayoría de vosotros estaréis de acuerdo conmigo en que Messi le ha dado muchísimo al Barça, pero yo tengo la sensación de que el Barça le podía haber dado mucho más a Messi. Creo que no le han acompañado bien con los últimos fichajes. Se ha fichado muy, muy, muy mal. Messi, en alguna que otra entrevista, ha dejado entrever que está feliz en el Barça, pero que quiere ganar y que últimamente no está ganando nada. Y sobre todo, lo que yo creo es que Messi ya está cansado de que siempre que pase algo en el Barça, sea por su culpa. Porque él quita entrenadores, porque él trae fichajes, porque él trae entrenadores, como se dijo en su momento del Tata Martino y otros cuantos más. Creo que Messi ya directamente ha tirado un dardo a la dirección deportiva de decir, eh, las cagadas que pasan en el club son vuestras. Nosotros solo nos dedicamos a jugar. Y a raíz de este comentario de Leo Messi, ayer por la noche en sus redes sociales, hoy Bartomeu vuelve de viaje y ha pedido tener una reunión con Erika Vidal. Pero vemos que a Vidal también tuvo un poco de controversia con el tema de Xavi Hernández, y es que el francés negó haber tenido contacto alguno con Xavi cuando el propio jugador y el propio Alsat, el club al que dirige el técnico catalán, han reconocido que hubo ofertas por parte del Barça. Si el ambiente con el tema Xavi, el tema Valverde y la llegada de Setién no era muy buena en la dirección deportiva, con la contestación de Leo Messi por redes sociales, ha terminado de estallar. Y a partir de ahora, con esta situación, pueden pasar dos cosas, las que os decía al principio del vídeo. La primera, Erika Vidal puede dimitir de su cargo, o bien Bartomeu, después de la reunión, podría tomar la medida de dejar de contar con el francés. De momento nosotros solo podremos estar atentos a ver qué pasa, porque hoy promete ser un día muy movido en el FC Barcelona, y podría ser, de hecho, el último de Erika Vidal como director deportivo de este club. Uy, ojo porque me acaban de mandar... Me acaban de mandar un vídeo último ahora, eh. Ojo. Suscríbete, ya. Vamos, coño, que es gratis. No seáis agarrados. Y además de esto que está pasando ahora mismo con Avidal, Bartomeu y Messi de por medio, se le suma la baja de Dembélé. Ya sabéis que el FC Barcelona está intentando buscarle sustituto y parece que el elegido va a ser Ángel, el delantero del Getafe. Y para que este fichaje se pueda hacer oficial, la lesión de Dembélé tiene que ser de cinco meses o superior. Y tiene que haber un ok de la federación que permita al FC Barcelona inscribir a otro nuevo jugador, que en este caso sería Ángel, que tiene una cláusula de rescisión con el Getafe, de diez millones de euros. Ahora, en mi opinión, no sé yo hasta qué punto le conviene a Ángel ir a un equipo como el Barça. Es un club grande, pero es cierto que ahora mismo en el Getafe está haciendo una temporada magnífica. El equipo de Bordalás está ahora mismo tercero en liga. Y no sé yo si le convendría ser parte prácticamente del banquillo del Barça, porque poco va a jugar, y perderse una temporada histórica como puede ser esta para el Getafe. Así que este es el miércoles, que se presenta ahora mismo para el FC Barcelona. Posible despido, dimisión de Erika Vidal, y el más que posible sustituto ya para Ousmane Dembélé, que se va a perder prácticamente toda la temporada. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de suscribirte, dale al like. Nada más por mi parte. Hasta el próximo vídeo, chicos. ¡Gracias!